7 del año y del mes de diciembre, los alumnos salen ahora el jueves, 19, es el último día de trabajo académico y lógicamente los maestros están trabajando el día 20, que es el día de mañana, en el CTI. Salen alrededor de 98 mil alumnos de 524 escuelas, regresamos el día 8 de enero, formalmente, así nos lo marca el calendario escolar y esperamos que estas vacaciones de sembrino transcurran en Santa Paz, como lo dice, como son las indicaciones y los mejores propósitos que tenemos para nuestras familias y nuestros amigos, de que todo esté en Santa Paz y que todo transcurra en tranquilidad y que todos los que nos vamos a vacacionar, lógicamente, regresemos íntegros con salud para reanudar el ciclo escolar.